Mi esposa, mi ex esposa dice que quiere a Billy y yo también le creo. Pero no se trata de eso aquí. Si he entendido bien, lo que más importa aquí es lo que sea mejor para nuestro hijo. Lo que sea mejor para Billy. Mi esposa siempre me decía por qué una mujer no puede tener las mismas ambiciones de un hombre. Creo que tienes razón. Y tal vez he aprendido eso. Pero en la misma medida, yo quisiera saber cuál ley es esa que dice que la mujer puede ejercer la paternidad mejor que un hombre en virtud de su sexo. He pensado mucho en qué consiste ser un buen padre y es algo que tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la paciencia. Tiene que ver con escuchar al hijo y con fingir que se le escucha cuando ya no puede uno escuchar más. Tiene que ver con el amor, como ella decía. Y no sé dónde está escrito que la mujer es la que tiene la exclusiva. Que un hombre tiene menos capacidad emocional que una mujer. Billy tiene un hogar conmigo. He hecho lo que he podido. Ya sé que no soy perfecto, no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia, a veces olvido que es un niño. Pero me tiene. Me levanto en la mañana, desayunamos, él me habla, luego nos vamos a la escuela, por la noche cenamos juntos, seguimos conversando, le leo un cuento. Hemos hecho una vida juntos. Nos queremos el uno al otro. Si destruyen eso, el daño podría ser irreparable. Johanna, no lo hagas, por favor. No se lo hagas dos veces. Gracias, señor Cameron. No más preguntas, señoría.